hola hola mis corazones como están bienvenidos sean todos y todas a este nuevo vídeo el día de hoy voy a estar haciendo una bonita decoración para mi comedor para este verano 2020 primero voy a estar limpiando mi mesa voy a estar quitando todas las cosas que están aquí sobre ella y le voy a estar dando una buena limpiada así que espero que disfruten este vídeo que se queden hasta el final y también se inspiren y tomen algunas ideas de esta decoración que voy a estar haciendo así que pues gracias por estar aquí y disfruten el vídeo y bueno mis corazones pues ya terminé de limpiar mi comedor ahora lo voy a estar decorando con algunas cositas que yo ya tenía otras las estuve comprando se las voy a ir mostrando a como las vaya poniendo y pues la decoración para el día de hoy van a ser los limones porque es lo que está en tendencia para este verano 2020 yo estoy viendo ahorita limones por aquí limones por allá y me parece perfecto porque el amarillo es mi color favorito y pues qué más que represente el verano que unos limones o una limonada fresca para refrescarnos en este calorcito y pues vamos a comenzar entonces con el vídeo y bueno mis corazones para comenzar voy a estar poniendo este caminito de mesa este es un blanco y negro este también lo estuve utilizando para mi decoración de navidad del año pasado para el centro de mesa chicas lo voy a estar dejando muy sencillo voy a estar usando esta base de aquí también le voy a poner esta maceta con estas ramitas verdes una veladora amarilla a mí me encantan las veladoras y más si huelen rico esta huele muy bonito y un limoncito también y chicas los protagonistas de este vídeo y de esta decoración van a ser estos hermosos platos miren qué bonitos estos platos de limones amarillos me encantaron estos los estuve comprando en la tienda de dollar tree y están hermosos a mí me fascinaron y pues obviamente me los tuve que traer para hacer esta decoración los voy a estar poniendo aquí y también estuve comprando el platito sopero que es igual tiene la misma el mismo estampado de limones y están muy bonitos voy a poner así de esta manera y voy a acomodar los 4 me traje 4 para esta mesita de aquí chicas es una mesita esquinera voy a estar poniendo estas bolitas de flores y estos las estuve comprando en la tienda de walmart y miren qué bonitas están voy a estar poniendo en este jarrón blanco de aquí ah pero yo 3 y ¡Gracias! 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 Así que cuídense mucho mis corazones, les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. ¡Salud! ¡Gracias!